Hola TVGlibers, acabo de plegar de la botiga de cómics de Taj Mahal de pillarme Patrulla X Azul y Patrulla X Oro los dos nuevos títulos de los mutantes, de los X-Men, de la Patrulla X, de como les quieras decir, ¿vale? y aquí salen en portalada de los dos, pues sale Jean Grey, que es la pelirroya que sale en las pelis que ahora fa la que fa de Sansa Stark en Chuego de Tronos, pues ahora ese papel lo interpreta a ella, ¿vale? y también sale Rachel Grey, que la conocéis, la recordaréis, la remeraréis de 3-4 vídeo fateras que fa hacía una vídeo fatera sobre los suyos traches, ¿no? que decíamos que ya era una mica, ahí está ahí, ¿vale? que ya era una mica desafortunados y no han cambiado, le han meso un trache de nuevo que ya un auténtico hueña, ¿vale? bueno, pues ahí está, aquí en esta historieta tiene bells de 16, 17, 18 años, esperaste, ¿no? y esta tiene bells 30 y pico, y esta, y el amaide, y esta ¿por qué pasan estas cosas? que estos Tid Believers, que no te os enterad porque esto provoca, por lo que sea, provoca confusión y me decís, pero, pero, ¿cómo puede estar que este? bueno, te os lo voy a explicar, porque ye, súper simple, lo entenderéis, a escape, ¿vale? bueno, lo primero, ya sabéis, y si no lo sabéis todos, lo digo que el universo Marvel tiene muchos universos, ¿no? pues tiene, cada decisión que prendes, pues fa, como en regreso al futuro, ¿no? que salga una línea, ¿no? pues íbamos a presinar, íbamos a smachinarnos que está ahí la línea principal del universo Marvel y esto de pintar a través de la cámara, todos los recomiendo Belilla, para que lo faigad ¿vale? y está ahí la Tierra 616 que es la línea principal del universo Marvel aunque pasan las cosas normales, para lo que hay en el universo Marvel aquí Jean Grey vivía tranquilamente, pues luchaba contra Magneto feaba las suyas cosas de super heroína con los X-Men, ¿no? y en una aventura, en una movida de estas y vamos a poner, pero aquí, por ejemplo pues, muere muere, porque pasan una serie de cosas y escrabuta, ¿no? pero, de bote y boleyo re nice, del agua sale a sinas convertida en Fénix y dice que, bueno, mete un discurso a sinas que que es histórico, ¿no? como un Fénix, de las cenizas y, bueno, pues les cuenta ahí una mandanga y es súper poderosa y es un dos personajes bueno, dos personajes, ¿no? o personaje más poderoso de los X-Men de a la vez pero, ya vi es que le dura poco la alegría y pocos Numesdin, pues, pues, muere la matan, de fe y todos los IAR ahora van a hacer una película que miedo me fa la matan los IAR, entre otras cosas porque ha cotolado una galaxia entera que hay una cosa, pues, que lleve mal vista lleve mal vista y, bueno, pues, se la cargan y vamos a ver, pues, bueno pues, aquí muere y re nice y aquí, pues, torna a morir, ¿no? se foto en muy totín pasinas y no sé qué y aquí pasa una cosa aquí descubrimos que, en realidad aquí, Jean Grey no Eva ha muerto Jean Grey la Eva han dejado en una movida así no es como Crio Chiniza bueno, Crio Chiniza tampoco como en animación suspendida en el fundo Damar y esta Phoenix y era, en realidad, pues, una entidad extraterrestre que no sé qué que tal cual que Yela que se carga la galaxia entera y a la vez esta Jean Grey se foto en este tiempo pues vais a la mar ¿vale? y aquí que esto y factor X bueno, Chris Clermont que el que la el que la iba escribiendo pues se carganía mucho porque es fan que resucite en fin, bueno y aquí resucita Jean Grey tan y mientras ¿qué ha pasado? una tierra alternativa la tierra concreta en la 811 que aunque pasan las aventuras de días del futuro pasado ¿vale? y este este bueno, está portalada de Gloria Bendita y y bueno, no tiene guayre que vivir con la peli pero alto vaso y en lo que se pasa la peli la segunda la tercera bueno una peli de los X-Men ¿vale? y está ahí Rachel Grey que es la filla del anterior ¿vale? la filla de Scott y de Jean Grey de los de pasado ¿vale? en un futuro controlado por los centinelas que no sé qué patatín patatán y esta fa que Kitty Price todo ornetado pasado para cambiarlo porque pasado y una mierda y todo ha salido mal ¿no? bueno, pues está ahí Jean Grey ay, perdón Rachel Grey Rachel Grey que ya será esta de mayor bueno, hasta yera viella en fin bueno, lo que pasa con esta moceta ¿no? bueno, pues esta moza vive en esta tierra en primeras de esclava después de ser libera no sé qué y vi al momento que por lo que sea bueno, por unas movidas que pasan pues se envine toda la tierra se envine como si viviese en el universo barbe bueno, se va toda la tierra toda la tierra 616 que ya es la principal ¿vale? y se traba con que Sumai ha muerto porque la matan aquí y vale y mientras todo este tiempo no se sabe cosa de Jean Grey bueno, unas movidas patatín patatán aquí Jean Grey como todo sedito pues resucita se está con factor X se torna a todos los X-Men no sé qué y aquí una travegada pues en una aventura no sé qué Grant Morrison que lleve un gran esto la mata Wolverine lo es para los que lo ganan que le dicen ahora ¿eh? ya veíes que le fa aquí un snicked y la ha dicho pues una mica malamente aquí muere y no sigue el número resucita y la tornan a matar las cosas que le pasan a Jean Grey ¿no? ya la matan de todo y se fue una buena temporada bueno la línea continuaría por aquí ¿no? se fue una buena temporada sin sin tornar a aparecer pero a la vez vamos a meter aquí por ejemplo la bestia que ya viste que sale azul en las pelis con muy topelo no el que se teleporta no el atro vale torna top pasado top pasado de esta tierra de esta misma realidad y pilla a la a la Jean Grey y a todos los X-Men Originals a los 5 y se los trayeta aquí pero de hecho venons porque amigo porque bueno porque quiere convencer a Cíclope lo quiere hacer venir a plego por unas movidas que tiene porque Cíclope es el A y la flama de todo ya lleva renao y y está ya la Jean Grey de 17 años que vivía aquí tranquilamente y que se le ha traído la bestia de acá pero anti más como había unas movidas por la era de Ultron la Secret Wars y no sé qué pues no pueden tornarte aquí y me diréis hombre pero si han preso esta decisión porque entonces toda esta historia no existe y habrían de ser los X-Men como en Regreso al Futuro fan muy bien pues y estoy en una nueva línea temporal no lo han explicado yo aquí ya me pierdo una miquita pero bueno en lo caso y que y está Jean Grey en realidad y está Jean Grey pero que no ha vivido todo esto sino que ha venido Dreitamen de lo pasado dos X-Men y que aquí y está Angie y está Rachel Grey sí que ya está la que vinió la que naisió aquí en la tierra White 211 que vivió los días del futuro pasado que se vinió de aquí y que claro pues aquí vinió pues con que naisió 18-20 años y ha estado viviendo todo este tiempo y por eso esta y la mai teóricamente de esta bueno la mai de una realidad alternativa de esta que es Jean muy to mayor que no ella y ya está así nada es simple que lo he entendido perfectamente que gráfico y ahora cuantos pregunten Rachel Grey como llegue jefilla de Jean Grey si Jean Grey es más chovena y no sé qué pues ya tenéis la explicación hombre es cierto más fácil que para qué y después decid que el universo Marvel que yo me embolica y que cal leyes y no sé cuántos números chorradas bueno te debilibes espero que esto se haya quedado bien claro que vaya muy to bueno